La nueva cumbia ¡Escúchalo bien! ¡Somos! ¡Xaue! ¡Yorte Rivera! Tráiganme más cerveza Quiero emborracharme Por el que me engañó Me dejó esta herida Amigos no me critiquen Por tomar y llorar El dolor aquí lo llevo El puñal de su traición Le entregué mi vida entera Todo mi amor se lo di Yo no sé que fallé Solo sé que yo lo amé Quiero tomar Quiero olvidar Tal vez un día Pueda ser yo muy feliz Si estoy tomando No es porque me guste el licor Es porque quiero Arrestar este dolor de mi alma ¡Joy Music! Tráiganme más cerveza Quiero emborracharme Por el que me engañó Me dejó esta herida Amigos no me critiquen Por tomar y llorar El dolor aquí lo llevo El puñal de su traición Le entregué mi vida entera Todo mi amor se lo di Yo no sé que fallé Solo sé que yo lo amé Quiero tomar Quiero olvidar Tal vez un día Pueda ser yo muy feliz Y con cariño Para la familia Rivera López Le entregué mi vida entera Todo mi amor se lo di Yo no sé que fallé Solo sé que yo lo amé Quiero tomar Quiero tomar Quiero olvidar Tal vez un día Pueda ser yo muy feliz Feliz Heeeh 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 Gracias.